hola qué tal cómo están hoy vamos a ver cómo realizar este blusón en puntada granny o puntada abuelita yo ya había hecho inicialmente este que está en hilo de algodón café aspeado pues estuvo pues con mucho éxito entonces realice otro a verla la puntada 520 gramos bueno vamos a ver este otro se lo realicé después este pesa 500 gramos también hecho en puntada granny o puntada abuelita está en tres colores naranja verde y rojo hilo y algodón jaspeado es muy delgado el hilo entonces ahorita vamos a hacerlo nuevamente pero con estos colores porque naranja ya no me queda vamos a hacer con rojo verde clarito y este otro verde pistacho pero vamos a intercambiar los colores vamos a traer primero con el rojo esto es con el verde claro y esto es con el verde pistacho vamos a iniciar entre las cadenetas o la parte de arriba que es por donde se inicia el el blusón con el hilo rojo este lo inicié con 120 cadenetas por el cual yo me quedo muy pequeño me parece a mí entonces lo voy a el otro lo vamos a hacer un poquitico más grande aquí como ven en el cuello siempre está un poquito pequeño bueno entonces iniciamos siempre como como debe ser con punto deslizado y vamos a tejer 120 de 100 perdón con 144 cadenas es importante recordarles que aquí estamos explicando cómo hacer este blusón y no estamos enseñando a tejer vamos a cerrar entonces la primera vuelta de cadenas hay que fijarse siempre que la cadena no nos quede volteada hacemos la primera vareta que guardar este hilo para que no no se vea en el mismo punto de hicimos la primera vareta hacemos otras dos contamos dos cadenas siempre guardando el hilo 1 2 y en la tercera tejemos nuevamente un grupo de tres varetas 1 2 en la tercera tejemos esta es la puntada gran y todo el mundo o por lo general se hace las tres varetas una cadena y te nuevamente el grupo pero yo no lo hago así yo siempre yo omito la cadena como tenemos 144 cadenas nos van a quedar grupos de 9 y punto mariposa 13 punto mariposa 9 punto mariposa y 3 varetas en el mismo punto mariposa en el mismo punto mariposa donde están los grupos de 13 son la parte larga son los que van a quedar para los lados y los donde están los grupos de 9 9 9 grupos son para adelante y para atrás ahorita les enseño para que puedan ver aquí estoy tejiendo la esquina en el punto mariposa que son 3 varetas 2 cadenas y 3 varetas en el mismo punto esto es lo que nos hace las esquinas y es lo que nos va a permitir aumentar en la labor 2 cadenas y tejemos nuevamente otro grupo de 3 ahí tenemos la esquina y ahí como les decía están están quedando los grupos para adelante y para atrás de 9 y para los lados de 3 vamos a cerrar esta última vuelta vamos a cerrar esta última vuelta hacemos el último grupo y donde habíamos iniciado vamos a terminar con el último grupo de 3 varetas exactamente en el mismo punto hacemos una cadena y cerramos con un medio punto no con punto deslizado como siempre sino una cadena y un medio punto vamos a hacerlo nuevamente con la idea de quedar en la mitad para empezar a tejer desde la mitad hacemos una cadena hacemos la vareta y ahí dentro tejemos nuevamente dos varetas en cada espacio vamos a tejer en medio de cada grupo es donde vamos a tejer eso nos permite ir aumentando la labor y todas las vueltas se tejen exactamente igual en cada en medio de cada grupo en ese espacio es donde tejemos nuevamente esta es la puntada grande mira que ya vamos más avanzados y se puede ver bien el rectángulo y se puede ver bien la puntada y se puede ver bien la puntada y se puede ver bien la puntada tenemos 3 varetas 2 cadenas y 3 varetas en el mismo punto en el mismo huequito de la mariposa anterior Seguimos tejiendo 3 varetas en el espacio siguiente. Aquí ya hemos avanzado y tenemos 23 vueltas. Con 23 vueltas en la labor tenemos el ancho que yo necesito. Si ustedes requieren más, tendrán que hacer más vueltas. Si requieren menos en el ancho del contorno de busto, tendrán que hacer las necesarias según el contorno y según la talla. Esto les da más o menos para una talla M, yo digo talla M, porque la idea es que el blusón quede ancho. Le tejí estas 4 vueltas de más solamente a la parte de adelante o parte de atrás con la idea de bajar en la sisa. Y aquí voy a cerrar esta y vamos a pasar al otro lado. No se teje todo completo, toda la vuelta, porque entonces estaríamos aumentando de ancho también y no queremos eso. Queremos solo aumentar la sisa, solo bajar la sisa para que la manga, cuando la iniciemos a hacer, nos quede ancha. Iniciamos con punto deslizado y vamos a hacer 4 vueltas acá en la parte, en esta otra parte, que puede ser la de atrás o la de adelante, porque son iguales. Hacemos la vareta, aquí vamos a hacer un grupo de 3 varetas y seguimos realizando la puntada grana. Cerramos siempre el hilo para que no se vea. Yo a veces lo guardo así, otras veces lo guardo dentro de las otras varetas. Aquí vamos a esconder. Eso es hilo de algodón jaspeado. Que le da un efecto muy bonito. Aquí ya terminé de hacer las 4 vueltas que les había indicado, entonces la sisa nos quedó también más grandecita, que era el objetivo. Ahora vamos a continuar tejiendo alrededor para pegar la parte de adelante y la parte de atrás. Todavía con este hilo rojo. Esta parte de arriba la se hace con el hilo rojo. Es importante que se fijen cuando vayan a empezar a hacer esta vuelta, que lo estén haciendo y el tejido les quede por el derecho. Para que sigamos tejiendo bien por el derecho. Entonces iniciamos 3 varetas en cada espacio. Y ya ven, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y estoy por el derecho. Y lo voy a pegar con la otra parte. Y así nos queda la sisa. De la manga hecha. Y vamos construyendo el blusón. Simplemente en el huequito siguiente tejemos las 3 varetas. Y dejemos que unigan ya las 2 partes. Guardamos este hilito para que no se vea. Y tejemos en el siguiente hueco. Siguiente espacio. Tejemos las 3 varetas. Y vamos a guardar el hilo. Continuamos toda la vuelta. Y vamos a guardar el hilo. Y aquí vamos a terminar ya la vuelta. En la parte siguiente donde habíamos iniciado cerramos. Simplemente con punto deslizado. E iniciamos a tejer. Iniciamos con el grupo de 3. En el espacio. Y en cada espacio vamos a tejer las 3 varetas. Aquí donde quedó unido anteriormente. Es donde vamos a realizar el punto mariposa. 3 varetas. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así nos va a quedar el aumento en cada lado. Y es lo que nos va a dar forma al blusón. Va a ir aumentando y van a quedar los picos a los lados. Aquí lo pueden ver. Justo en la parte donde se unió. En el próximo espacio continuamos tejendo exactamente igual con los 3 grupos de 3 varetas. Con los grupos de 3 varetas, perdón. Aquí ya vamos a finalizar la vuelta. Y hacemos 3 varetas exactamente en el mismo punto donde iniciamos. Para realizar el punto mariposa. Y hacemos 1 cadena, 2 y cerramos con punto deslizado. Porque ya vamos a rematar el hilo. Vamos a sacar con el hilo rojo y vamos a seguir con el verde. Y ya vamos a hacer el punto mariposa. Vamos a hacer nuevamente. 2 cadenas y cerramos. Con punto deslizado. Bien. Guardamos el hilo. Vamos a iniciar ahorita con el verde. Y echamos con punto deslizado. Vamos a la parte subida. En medio de nuestro punto mariposa. justo en ese espacio que nos dejaron las dos cadenas, una cadena para cerrar y hacemos la vareta, hacemos dos más, tejemos en el siguiente espacio y continuamos tejiendo el punto grano, siempre hay tres varetas en cada uno de estos espacios, lo hago sin la cadena, si ustedes lo quieren hacer con la cadena pues les va a quedar como más grande, pero me parece que es un trabajo pues y como un gasto ahí necesario, aquí ya llegamos al otro lado, vamos a hacer el punto mariposa, tres cadenas, tres varetas perdón y dos cadenas, ese es el punto mariposa que se hace siempre en cada lado y nos va a ir aumentando, aquí lo pueden ver y continuamos tejiendo todas las vueltas iguales, vamos a cerrar esta vuelta, hacemos el último grupo y en el mismo punto donde iniciamos realizamos tres varetas separadas por una cadeneta y un medio punto, para que quedemos exactamente en la mitad y empezamos a tejer desde ahí con una cadeneta, la vareta y tejemos otras dos, todas las vueltas se hacen exactamente igual y decimos va a ir aumentando vamos guardando el hilo y y y y y y y y y